Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Remnant from the Ages. Aquí estamos el Barbas y yo para, como siempre hacemos, daros la bienvenida y agradeceros que os paséis por este humilde canal. Daros, por supuesto, también las gracias porque reservéis un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como siempre hacemos al principio de cada episodio, os recuerdo que estamos en el mundo de Corsus, al que nos dio acceso el rey inmortal, que estamos avanzando porque el rey inmortal y Iskel, o la Iskal, nos ha pedido, o esa princesa que habla del Iskal como esa entidad que une a todos los seres de la naturaleza y tal y cual, esa princesa nos ha pedido el corazón de una bestia que reina en este mundo. El primero de ellos, el rey inmortal, lo quiere para poder desarrollar un guardián que le proteja de una posible invasión futura de la raíz nuevamente. Y la Iskal no nos ha confesado para que lo quiere, pero también lo quiere. Vale, le hemos dicho a los dos que le vamos a conseguir el corazón. Y aquí estamos a la entrada, en una mazmorra, a la entrada de unos bosses, porque son dos a la vez. Vale, ahí tenéis la entrada. Bueno, vamos a coger esto ya que estamos aquí. Y esto también, dos cajitas de munición fantásticas. Por aquí no hay nada más. Habéis visto ahí que está la entrada a esos bosses y para entrar a esos bosses, porque ya lo he probado 27 veces, ya lo sabéis, y mis muñones no me permiten avanzar. Madre mía. Vamos a... voy a... voy a poner el modo cooperativo y vamos a... voy a contar nuevamente con la ayuda de mi hijo, que me va a ayudar a pasarme esta parte. Así que, oye, volvemos otra vez a... a... a jugar en modo cooperativo. Espero que os guste. Y vamos a comenzar en un segundín, porque para vosotros va a ser un segundo. Yo pongo esto en marcha, me conecto con él y ahí tengo la invitación. Me conecto con él y vamos al lío de Montepío. Vale, pues nada, como os decía, vamos a intentar ahora matar a estos dos fichos. Y aquí está... mi querido Tark93. Hola, Tark. Míralo. Hola. Ahí, muy chulo lo de desgacharse. Bueno, vamos al lío, venga. Vale. ¡Opa! ¡Joder, ven! ¡Me cago la puta! ¡Ay! Cuidado, ¿ahora qué hacen, eh? Ah, no, ahora va con los... con las bombitas estas de los cojones. Ya. Espérate, que me tengo que curar. Ahí. Ahora, déjete conmigo. ¡Ah! Ya lo estoy dando. A este sí, la mata. Uf. Está matado. ¿Ya está? Uy, no tengo. ¡No! ¿No es un predicador? ¿Qué es esto? ¡Hostia, me ha matado, tío! Venga, 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 vamos. ¡Hostia! ¿Ahora tú? ¡Joder, men! Vamos a este cabrón. Vamos, 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 vamos. Venga. ¡Levanta! ¡Venga! Ah, tío, cago en 10. Joder, macho, pero bueno, ¿y estos dos? Bueno. Vale, hostia, que nos pegamos. Sí. 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 joder que ostia me dio me vienen las bombitas ven, vente para acá rápido, rápido se ha matado tengo la mochila yo que pesadillas este tío, mano ahora le estoy dando maza tío, hombre no joder me mató tío, hostia ven acá, a ver si puedes, aquel se va, ahora hay que, ay vamos, vamos ahora ojo oh, p*** hostia tío Ya están los dos Ah, tío Ah, bueno Pensé que me había tirado Venga, venga, venga Uno fuera Hostia, buenísimo Buenísimo Sí, señor Uf, tentáculo de guardián Y punto de rasgo Y algo más nos darán, ¿no? ¿O qué? Corazón del guardián Este es el famoso corazón que tenemos que darle O bien a la chorba esta, ¿no? O bien a... O bien al rey inmortal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y tú a quién se lo diste? Sí, a la Iskell A la Iskell esa famosa, ¿no? Sí, yo sabía A la que nos daba más cara Sí Sí, sí, la de... Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Oye, ¿por qué hay aquí...? ¿Aquí se puede bajar abajo? No se puede bajar, ¿no? No se puede bajar... Es que aquí, como si fuera por aquí Hay como una sala aquí, tío Pero no me deja acceder ¿Lo ves en el mapa? Que hay como una sala ahí Bueno, entonces, ¿ahora qué hay que ir? ¿Para atrás? Claro, ahora tienes que aquí se lo pierda Sea la reina elfa o el guardián El guardián Ya A ver, yo... El rey inmortal ¿El quién? El rey inmortal Pero el inmortal, ¿qué nos va a dar? Eh, la colonia que es remolida Esta vez Yo la tengo ¿Cuál? Eso, si le doy el corazón, me da eso ¿No? Ahí va ¿Y la tía? Va a dar la cladura esa y la baña esta Por eso ya la tengo, tío ¿Cuál? Claro Esta baña está Claro, porque en aquella partida que jugamos tú y yo ya se la dimos, ¿no? Eso, sí Entonces, no sé No sé Bueno, vamos a... Vamos a descansar Aquí Y ahora, a ver dónde nos manda Viajamos Corsus Volver a la base 13 O sea, o voy a ver a la chorva O en rom Tengo que ir Al trono inmortal A uno de los dos Hostia, pues no sé dónde ir Es que la tía tampoco me... Tampoco los escritos que hay por ahí Hablando de la tía Tampoco son nada buenos, ¿sabes? Ya, pero bueno, ahí lo que se pone en la textura es que... O bien es con esto A uno que se le dio Recomendía Y... Y... Y me da igual Eh... Cuando se hace la tía O el trono Ahora se lo hace el trono ¿Sí? Eh... Se lo hace la reina A la calle Se va a defenderse Eh... La calle Ya... 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 Pues no sé qué hacer, tío No sé qué hacer Cago en 10 Ay, qué hago, qué hago Qué hago Vamos a ver a la reina elfa O vamos a ver al rey inmortal Si es que no sé, tío Y luego Una vez que se lo damos a la reina elfa ¿Qué pasa? ¿Que pasamos a otro mundo o qué? No Eh... Luego hay que avanzar a la reina elfa Eh... Basta la... De la parte de la ruina Ahora sí Tanto el... Sí Para avanzar para el... Sí La llave del laberinto Para darle a la hija Eh... Ajá Vale Escucha Y el... Y si... Y si... Y si... Hacemos lo contrario Eso no lo hemos hecho, ¿no? Directamente no Algo con eso No trae la misma De presión No sé No tiene idea Vale, pues entonces Entonces vamos a probar Entonces vamos a probar lo otro A ver, tío Vamos a probar lo otro Vamos a ver al rey inmortal A ver qué dice El rey inmortal A ver, cachondo A ver, porque como le había... Yo le había dicho a los dos Tanto al rey inmortal como a ella Le había dicho que le iba a buscar El corazón del guardián Entonces... Eh... Vamos a ver ahora Eh... Con la reina en guardián O sea, con la reina elfa Ya sabemos lo que pasa Y ahora lo que vamos a ver es Eh... Con el... Eh... Dándole el corazón Al rey inmortal este A ver qué... Qué es lo que viene después Y así es nuevo Vamos para allá Vente para acá Míralo Está ahí el tío De pie Salones del inmortal A ver... ¿Tienes el corazón? Eh... Es... Espera, tengo preguntas que hacer Las dudas son producto de la indecisión de los débiles, joven Mira, mírame... ¿Por qué necesitas el corazón? Tanto como el vuestro Carece de guardia Vale, vale Si es que ya me lo contaste Sabéis lo que el aguarí haría a un mundo así Mientras nuestro planeta se recupera También crece la certeza de que el aguarí regresará El corazón de la bestia nos permitirá volver a forjar un guardián Un guardián Ya salve este mundo una vez a través del fuego Es poco probable que volvamos a superar un bautismo así Sin un guardián Todo este mundo perecerá La indecisión revela debilidad Tranquilo, tranquilo, artista ¿Tienes el corazón? Sí, venga, te voy a dar el corazón Asombroso Yo detesto tener deudas Le pondré solución Pero antes Los Akari no se equivocaban Caminante Has dado comienzo a la era de la reconstrucción Muy bien Llevo mucho tiempo esperando este momento La oportunidad de renovar este mundo bajo mi férreo mando ¿Dónde vas? Largo tiempo me diste cobijo y sustento Todos los demás lo han olvidado Pero yo no Hoy cumpliré lo prometido Y juntos forjaremos una nueva y más grande civilización Bueno Tú estás viendo lo que yo veo, ¿no? ¿Te sale qué? Ah, bueno, ya A ver Saldaré mi deuda contigo, dice él Fenómeno O al menos Ofrecerte una muerte digna ¿Cómo dice? Chatarra, desgarradora, llave del laberinto Vuelve al laberinto Desgarradora más 5 A ver Ah, dice que me quiero ofrecer una muerte digna Veo que aún sigues con vida ¿Aún sigo con vida? Este no nos atacará ahora, ¿no? ¿O qué? Veo que aún sigues con vida No No, no Para ello no Si lo matamos, ¿qué pasa, tío? Ah, no, sale en verde, tío No nos deja Sale en verde Para que Para que Para que A ver a la reina A ver si lo podemos encontrar a ella o no No sé No sé ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos o qué? No ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a ver a la reina? A ver A ver Eh Viajamos Corsus Aquí Vamos a ver ¿Qué pasa? Hombre, supongo que si rehusamos Porque ahora le vamos a decir Que no le vamos a dar el corazón Igual se cabrea Y hay que fusilarla ¿No? Igual nos da algo, tío Al matarla No sé Porque cuando matamos Cuando matamos al rey inmortal En aquella partida ¿Nos dio algo? Sí que nos dio algo, ¿no? Sí que nos dio Eh El arma esta de ruina Eso, eso Sí, sí Es verdad Es verdad Que nos dio algo Claro que nos dio Sí, sí Como se ponga gallita esta, tío Verás lo que le vamos a dar Le vamos a dar Para el pelo A ver Vale, vamos a ver A ver por dónde Por dónde Escapamos ahora Y ahora Y ahora se supone Ahora se supone Que tenemos que ir Vale, tenemos que volver al laberinto A abrir una puerta A ver, vamos a hablar con esta Porque sigue apareciendo En verde El Iscal te da la bienvenida El Iscal te da la bienvenida Hola reina Lo has conseguido El Iscal lo ha visto todo El guardián ha muerto Sí, sí El guardián ha muerto ¿Notarás su corazón? Estaremos para siempre En duro ¿Por qué quieres el corazón tú? ¿Ves? Esta no te cuenta Las razones son secretas Esta no te cuenta Para qué quiere el corazón Entonces esto también Tiene que ser algo oculto Vale Pero aún tenemos esperanzas Si consigues el corazón Trae Pues no se cabrea, ¿no? No, te daremos una Si consigues el corazón Traenoslo Te daremos una generosa recompensa Tengo algunas preguntas No, esta Me gustaría ver lo que tienes Eh, eh Hostia, neno, tío Pero qué susto me has dado Te estaremos observando Nada Esta nos deja ir Nada, nada Nos deja ir Vale Perfecto Pues nada Acércate, extranjero Pues vamos para el laberinto Viajamos al laberinto Vale Entonces vamos a hablar Vamos a hablar Digo yo Dios mío Vamos a abrir Eh Con esa llave que nos ha dado Vamos a abrir una puerta Eh De las que estaban cerradas Que nos va a dar acceso A otro mundo nuevo Entiendo ¿No? Si Vale ¿Cuál es? El de arriba ¿Que tenemos que subir arriba o qué? Yo no sé Tío Porque yo aquí La Aquella de allí Aquella Aquella de allí Fue donde fuimos ¿No? Ah No sé Vamos a mirar aquí A ver Mira que guay tío Como apareces volando casi A ver Ahí va Es esta Es esta La La Bicha Vale Vale Bueno Pues vale Vamos a ir ahora A otro mundo nuevo Eh Y a ver que nos encontramos aquí ¿No? Tengo que ponerme la guadaña esta ¿Qué dices tú? ¿Qué propiedades tiene? La guadaña esta Que quita vida Roba Roba vida Ah Roba vida Ah Sí Que le quita En vez de quitarle solo vida al otro Roba vida O sea Le quita la vida al otro Y te la da a ti Joder Pues está chulísimo Macho Está bien Está bien Vale Vale Coño Mira que guay Bueno no sé ¿Para qué le doy yo a esto lo toco? No sé ¿Para qué le doy? Coño Vamos pa'lante Bueno Tiras tú por ahí Tiro yo por aquí Qué chulada Tío Qué bien se ve La orilla frondosa Ey Hay un bicho allí A ver Me quedo sin munición Ey Cuidado Aquí hay un tío gritando ¿Dónde vas? Espérate Desgarradora Absorbe daño infringido al objetivo Para transformarlo en salud Para el portador Ah Me voy a poner A ver Aquí Dentro miraste Nada Nada Tira Tira Que ya voy detrás de ti Me quedo sin munición Uff Uff Hostia rápida esta ¿Eh? Uff Qué guay Espérate 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 ¿Dónde vas? Epa Espérate 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 Ah Por aquí Vale Pues entonces Tira Y Espera Espera Vamos a echar un vistazo Por aquí Y vamos ahora Para la mazmorra Esa de ahí Mira que aquí hay Cositas chulas Esto que es un cofre Y no se queda abierto ¿O qué? Ah Vale Pues nada Vamos para acá Hay una puerta Hay una puerta aquí tío Mira que guay Las estatuas chaval Espérate hay una puerta aquí Pero claro No se puede pasar Esta es la típica La típica puerta del mapa Que hay que pasar Desde el otro lado ¿Eh? ¿Qué dices? Ah Espérate Espérate No No Utilizo Música Neno Espérate que no Me da tiempo a leerlo Tiene un propósito ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál es el propósito de la canción? Ah Sí ¿Y qué? Digo que sé Dile que te la enseña No puedo hacer No puedo hacer Mucho más No sé Dile otra cosa No puedo hacer No puedo hacer Mucho Los Paxultec Podrán ser sabios Pero no es seguro Espérate Hola de nuevo Paxultec Volvemos a hablar Enseñame esa canción No puedo hacer Mucho más Los Paxultec Podrán ser sabios Pero no es seguro Por nada Bueno En cualquier caso Vamos a activar El punto de control Y Y Y Y ya lo dejamos aquí Vale Ahí recuperamos todo Perfecto Vale Vale Pues nada Saluda Nain Que nos vamos Agáchate Vale Pues nada Lo dejamos aquí Bien Pues Nada Ya estoy aquí Vamos a Que antes vinimos Muy corriendo Voy a echar un vistazo Por aquí Fijaros lo que hay Esto no pinta nada bien Eso puede parar Que duro Estaba este No Vamos a echar un vistazo Porque por esta parte del agua No vinimos Y por aquí Igual nos encontramos Algo chulo Mirad Ahí tenemos un pequeño pedestal Por ese no vinimos Ok Claro No 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 alguien más quiere recibir un poquito pero me ha dejado tieso me ha dejado tieso uff mira lo que hay ahi a ver si por aqui tenemos algo mas por aqui no tenemos nada mas voy a bajar abajo a ver yo creo que luego podremos subir de alguna manera no a coño vamos a subir la vida alguien mas por aqui ya esta a ver mirar aqui un poquito de hierro templado dos fantástico uff con lo que escasea esto macho vale y ahora creo que podemos subir o bien por aqui o bien no se vale yo creo que por aqui venimos vamos por aqui salimos ahi fenomeno y por aqui algo chulo ahi te querias esconder tu eh vale pues ahora ya podemos seguir adelante porque yo creo que ahora si que el mapa ya lo tenemos ahi ya lo tenemos ahi mas eh explorado vamos a irnos por aqui arriba a ver si por aqui tenemos algo mira si hierro templado fantástico por uno uff esto es una pena tio perderlo por eso esta de puta madre poder mira un cofrecito y una sangre hierro muertecito vamos a ir por esta parte de aqui ay coño no puedo ir entonces me podre ahhh 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 Ya está, menos mal. Pelita, ¿eh? ¿Cómo dan estos también, chaval? Claro, es que es lo que tiene esta armadura que está súper chula. A mí me encanta, macho, pero es que es lo que os digo. Es que yo soy de hierro templado por dos, coño. Ahí escondidos, chaval. ¿Y aquí? Chatarra. Entonces, para evitar estas cosas. Espérate, espérate. Ahora sí, ¿eh? Artista. Ahora sí, ¿eh? Mira, mira. Venga eso para acá, venga eso para acá. Que las vais a llevar. Pero ellos hacen mucho daño, tío. Yo no sé por qué ellos hacen tanto daño. Por este pequeño pasadizo. Madre mía, mira, mira. Todo lo que hay aquí. ¡Uf! Qué tele, macho. Aquí también hay cositas. Hierro galvanizado. Es que había sitio más chulo al que hemos llegado, ¿no? A ver. Esto del mapa tampoco está... Ah, por aquí tengo. Vale, estoy explorando otra zona. Entonces, ¿qué? ¡Uño! Se me iba a escapar esto, chaval. Anillo del cazador. Cazador. A ver. Anillo del cazador aumenta un 25% el daño sobre puntos débiles al impactar sobre el punto débil de un objetivo desde una distancia superior a 15 metros. Bueno. Pues nada, fantástico. Vale, entonces antes de irme por ahí... Pues no me quiero liar. Lo que vamos a hacer es ir al punto de control. Por aquí tampoco es. Al punto de control donde estábamos para ir poquito a poco explorando, ¿sabéis? Para llevar un cierto orden porque si no esto es un desmadre. Entonces. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa aquí ahora? Mira, todavía me había dejado aquí yo. ¡Ey! ¿Dónde va Kung Fu? ¿Dónde va Kung Fu? ¿Dónde va Kung Fu? Cuidado, arriba. ¿Arriba de dónde? Miedo. ¿Estás ahí? ¡Ey! Coño, qué daño me estás haciendo. Cuidado un garbeo por ahí, artista. Ya está, menos mal. Vale, entonces vamos a volver por la zona donde íbamos nosotros, ¿vale? Para llevar un cierto orden, como os decía, ¿vale? Ya sabemos por dónde evoluciona el mapa. Vale, entonces... Parece que por aquí tenemos también... No, aquí no había nada. Aquí había cosas ahí que ya hemos cogido y ya está. O sea que ahí... Aquí mi amigo tocando la flautilla. Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos a este punto de control. ¿Vale? Ahí. Ahí está fantástico. Vale, para recuperar todo y llevar un cierto orden. Ahí tenéis, veis que tengo que ir por ahí para abajo. ¿Vale? Para llevar un cierto orden, para ver hacia dónde nos dirigimos. Y llevar un cierto orden. Pero antes de irme por ahí abajo y viendo cómo ya relinchan los malotes por ahí, lo que vamos a hacer es despedir el episodio de hoy. En el que ya habéis visto que lo que hemos hecho es jugar a colaborativo. Que hemos estado superando el mundo de Corsus por fin. Que hemos dado el corazón del gigante... Del guardián, perdón. Al rey inmortal que nos ha dicho que nos va... Que nos ha ayudado y nos ha dado esta guadaña. Así que hoy ha sido un episodio bastante completito. Así que oye, no quiero enrollarme mucho más. Nada más que despedirme como Dios manda. Como siempre agradeciéndoos que os hayáis pasado por aquí. Daros muchísimas gracias, como siempre, por reservar un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y la recomendación... Bueno, la recomendación no. El recordatorio antes de irme de que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal. Ya lo sabéis. Y la recomendación ahora sí es que os cuidéis muchísimo. Que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chau a todos.